Un domingo con muchas noticias y tiene que ver con el escrache organizado a Patricia Burrich, ya que C5N sacó un comunicado respecto del programa ADN del domingo 30 de mayo. En el día de la fecha, el periodista Tomás Méndez, en su programa ADN, realizó un móvil desde la casa de la presidenta del PRO, Patricia Burrich. La dirección de C5N quiere dejar en claro que nunca estuvo al tanto de la organización de un escrache frente a la casa de dicha dirigente política. Esta acción no forma parte del estilo periodístico de C5N e Indalo Media, que a lo largo de todos estos años ha llevado a cabo prácticas periodísticas responsables, que no abandonó ni siquiera en los peores momentos de persecución. A la vez, comunicar que a partir de este momento se inicia el proceso de desvinculación laboral del periodista Tomás Méndez. La dirección del canal quiere pedir sinceras disculpas a Patricia Burrich y a la audiencia del canal. Carlos Infante, director de contenidos, Nicolás Boccacche, gerente de noticias. Y con este comunicado, C5N se desliga de este escrache organizado que se filtró a través de un chat. Acá arriba les dejo el video de cómo fue la secuencia de este escrache organizado a Patricia Burrich. Por el periodista Tomás Méndez, que tenía su programa ADN en C5N, que salía a las 20. Y un grupo de taxistas kirchneristas que se concentraron frente a la casa de Patricia Burrich. Por eso C5N saca este comunicado diciendo que ellos no tienen nada que ver con esto y que no sabían de esta maniobra. Y por eso deciden desvincular al periodista Tomás Méndez del canal. ¿Qué les parece esta medida de C5N? ¿Le creen que no sabían sobre este supuesto escrache? Si les gustó el video comenten, suscríbanse, ponganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.